Cita, si será bonita, es que ahora conozco tapabocas uno ni sabe. De todas formas, adiós mami. Joven, ¿usted qué está haciendo aquí? Ah, papá, ni entendimiento. Yo no me voy a dejar morir de aburrimiento encerrado. Tato, por favor, ¿a usted cómo se le ocurre? Usted no puede hacer esto. Además, ¿dónde consiguió todo eso? Bueno, las gomitas, si las pedí tres tabas a mi trina. Y cuando vende algo, pues le doy comisión. Ay, Tato, por favor, comisión. ¿Cómo se le ocurre no sea así con ella? ¡Ay, panelitas, panelitas, panelitas! Oiga, ¿panelitas, señor? Pero esas son mis panelitas de leche. Ay, hermano, antes te debía agradecerme. ¿Agradecerle por qué? Porque le estoy haciendo un favor. Está haciendo dieta. Una dieta de dulce. Usted no está tragando dulce porque usted ya parece... ¡Chicharrón, chicharrón! ¡Señor, quiere su chicharrón! Tato, por favor, en las calles casi no hay nadie. ¿A quién le va a vender usted? Ah, papá, no falta la masita que se lleve lo suyo. Oiga, Jorge. Señor. Le den don Tato a boca, de... Tengo diferentes motivos de... Ah, no. Mejor déjenlo así. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hermano, usted con la boca necesitas una maca. ¡Ay, qué chingada! Bueno, no más. A ver. Diga, ¿por qué no Dios no sienta que me está estantando la clientela? Buenas. Por favor, ¿me regala un minuto? Ay, María, mi amor, con mucho gusto. Hágale. Llame. Pero esto no tiene la tecla 3. Ay, no. Sencillo, mi amor. Dos y uno. ¿Qué? ¿No le gustó dos y uno? Da tres. Yo no creo que... Yo no creo que usted vaya a vender mucho así tanto. Ay, hermano. Con ese negativismo suyo, hermano. Para lo que usted no es de nada, es que un colombiano aleje y con la guatanela. Deben de trabajar, hermano. Venga, ¿y si tiene permiso? Permiso más bien, denme usted de aquí, hermano, que necesito vender. Me está salando el parche. Además, me está... No, quité de ahí. Déjenme decirle a mi amigo que a usted se le está disminuyendo el mercado. Ay, Tato. Con la tragadera que tiene. Ay, qué chido. ¿Qué pasó? No, 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 no.